Como lo dije allí de las varas, el compacto de empate entre el Granadero y las varas 1 a 1. Tenemos el compacto con relato y todo. Ganaba Lencisa, juega para Sosa, va por la izquierda, va a Geis, va a venir el centro, viene el centro, si llega Sardes será gol, será gol, será gol, será gol. ¡Gol! ¡Gol! Marco G, y toda la fortuna, quiso tirar un centro por detrás de todo, venía Sarria, la pelota se desvió, y terminó desairado el arquero Gandino, que terminó dentro del arco con pelota y todo, que quiere que le diga, centro tiró el arco como quiere llamarle exactamente, a los 21 minutos 30, pone arriba la visita. Poder Jungle Sí, Diego Sarria, un dos atrás, juega con 10 unión de por dios, la fiela entre Gastón, hace un giro, Maikini lo presiona, rebota en él, la termina ganando Maikini, juega en medio para el Oscar, toca más atrás, ahí la tiene Turín, Turín juega más atrás, en esta va a venir el centro, viene el centro, arriba, 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 arriba. ¡Gol! 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 De Granadero, en esta Maikini, no la dio por perdida nunca, fue y fue y fue, en el quedo de Sarria, que no la quiso reventar, el centro, y Vitelli que entró cara a cara con Bravo, y definió como los que saben, exactamente, Eduardo, exactamente, a los 18 del segundo tiempo, Granadero 1, Unión Deportiva de las Peunas. Ahí pasaba el empate de Granadero con las Peunas en el Clásico.